¡Hablan en nombre de Dios y del Rey! ¡Yo soy Bobes! ¡Soy la lengua del Rey! ¡Pero también la espada de Dios! ¡Y en nombre de Dios me cago en la inmunidad de las iglesias! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Llegó la hora en que el más gallo se monte en la botella. En tiempo de loco, el más loco es el que manda. ¡Viva Venezuela! 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 ¡Yo también tengo un decreto de guerra-muerte! ¡Muéran los blancos, carajos! ¡Muera! 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 ¡Chao! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Triesa, triesa, triesa, triesa! ¡Hé chéED whole! Gracias por ver el video.